En plena Serranía Cienfueguera distingue el quehacer de los profesionales que laboran en el Policlínico de San Blas. Con varios servicios integrados a la red asistencial, esta área de salud ofrece atención a unos 10.000 habitantes a los que beneficia un proyecto de desarrollo especial del Plan Turquino concebido para esta zona. Con tres objetivos fundamentales. Un primer objetivo relacionado con elevar la calidad de los servicios en la montaña. Segundo objetivo incrementar el nivel de superación profesional de todos los profesionales que hoy trabajan en cada uno de los servicios de consultorios médicos en la montaña. Y un tercer objetivo que es el desarrollo continuo de la infraestructura en cada uno de nuestros consultorios y de los servicios del Policlínico de San Blas. Que tiene todos los servicios de apoyo a la urgencia y a las emergencias médicas. Además también cuenta con un servicio de cirugía menor y de 25 especialidades que se proyectan desde los hospitales hacia ese policlínico. Y así el montañero tiene que bajar de la montaña. Es decir, que reciben el servicio desde su propio policlínico. Y eso es uno también de los logros y de impacto que ha tenido este proyecto de desarrollo especial de San Blas. Todos los consultorios hoy cuentan con médicos y con enfermeras de la familia que le dan cobertura a cada uno de los asentamientos que hoy están enclavados en ese mansizo montañoso. Además, tiene la cobertura total de servicios de estomatología en cinco de sus asentamientos que le dan cobertura también a cada uno de nuestros pobladores en la montaña. Entre solucionar problemas de salud y emprender acciones a favor del bienestar ciudadano, desde hace una década el Policlínico de San Blas experimenta un proyecto institucional con la Universidad de las Ciencias Médicas. Y es que allí un área académica para potenciar las líneas investigativas, así como el estudio de los profesionales en formación, ha contribuido a mantener indicadores de favorable impacto, por ejemplo, en el programa de atención materno e infantil. 18 años sin mortalidad infantil, lleva 38 años sin mortalidad materna. Indicadores de impacto que traducen la calidad de la atención médica a nivel de cada uno de nuestros consultorios en la montaña. Yo creo que eso es muy importante reconocer. La muestra de ellos es el trabajo que estamos realizando con la adolescencia. Hoy nuestro Policlínico se encuentra inmerso en dos proyectos que están apoyados por el UMPA. Y entonces, en uno de ellos que consiste en la calidad de atención de los adolescentes y que es basado en los ocho estándares de calidad. También tenemos un proyecto de los anticonceptivos de larga duración, como es el dispositivo intrauterino y los implantes. Hemos recibido muchas docencias, muchos talleres acerca de todo esto y esto es lo que nos ha llevado a lograr alguna reducción de todos estos índices de bajo peso al nacer y también la disminución del embarazo en la adolescencia. Otros logros también se evidencian en diversos programas de la salud en esta zona montañosa de Cienfuegos. Se cumplen todos los indicadores de la medicina natural y tradicional. Hoy tenemos dos centros de producción en la montaña que le dan cobertura a cada una de las ocho farmacias comunitarias. Se ha logrado también una disminución del tiempo de respuesta ante la emergencia médica, ya que la montaña dispone de cinco ambulancias que le dan cobertura a cinco de los asentamientos de ese macizo montañoso, los asentamientos más complejos para el acceso de la población hasta el Policlínico de San Blas. Y que con estas ambulancias hemos logrado también la disminución de la mortalidad en ese lugar tan complejo como es la montaña. Por tanto, es de altísima prioridad para nosotros lo que estamos haciendo hoy con ese proyecto de desarrollo especial. La Cuarta Convención Guamuaya 2024 sesionará del 11 al 13 de diciembre y su eslogan será Soluciones Pasadas en las Montañas para un futuro sostenible, innovación, adaptación, juventud y mucho más. Mayelin del Sol, Notisur.